CDO Básquetbol es presentado por CDO Más ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a CDO Básquetbol junto a Diego Araujo Saludo ya patentado, ¿no? Totalmente Vamos a partir además con un gran invitado Es posible que se asume otro más Y tiene que ver con otro equipo con pretensiones que han dado muy bien en la liga Y que ha sido noticia, él particularmente, por lo que sucedió hace un par de semanas No adelanto más, lo entrevista, o sea, perdón, lo presenta a usted Vamos con Rodrigo Isbeck, que ha estado a cargo de Español de Osorno durante las últimas semanas Lo decías tú, Fernando, no es fácil, ¿no? Quizás por ahí un fierro caliente, diría yo Nunca es fácil hacerse cargo de un equipo, digamos, en medio de una temporada Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación Bueno, Rodrigo Al revés, gracias a ti por estar allí Además lo agarramos justo en el auto, yendo hacia... Estamos grabados, para que la gente lo sepa Sí, sí, por supuesto Porque nos va a ver en la noche, pero estás hora de almuerzo Ibas camino al almuerzo, ya almorzaste No, estoy esperando afuera del colegio mi hijo, a mi señora Ah, perfecto Ah, bien Bueno, se dio el tiempo entonces de conversar con nosotros Rodrigo, agradecerte por eso, por supuesto Y preguntarte un poco lo que conversábamos fuera de cámara Lo que alcanzamos a conversar en Sensaciones, ¿no? Claro, finalmente llegas como de té interino a este equipo de español de Osorno Que estaba teniendo una tremenda temporada Y la sigue teniendo a tu mando Cuéntanos un poco cómo te has sentido en estas semanas Me imagino que el redito es positivo para ti en tu carrera Y para el equipo en general Sí, claro, sí, ha sido semanas bastante intensas Porque desde que... Desde la salida de Marcelo ha sido igual... Hay muchos movimientos, ¿cierto? Yo sé que el club ha estado buscando entrenador Y nosotros con Rodrigo asumimos este desafío A petición de la dirigencia Y teníamos que enfrentar partidos rápidos Entonces, quisimos... Nos tuvimos que poner a trabajar Y enfocarse, digamos, en lo que pasaba fin de semana a fin de semana Menos mal, vinieron los resultados positivos Creo que hemos tratado de levantar el equipo Desde el punto de vista anímico Porque los resultados han estado Marcelo hizo un excelentísimo trabajo Y estamos en la parte alta de la tabla Entonces, había que tratar de descomprimir un poco el ambiente Más que nada Así que lo logramos de cierta forma Todavía hay cositas por mejorar Pero no está yendo bien hasta el momento Rodrigo, ¿y hay confirmación ya de tu continuidad? ¿O todavía está en veremos esa situación? Sí, lo que pasa es que nosotros con la dirigencia Habíamos dicho que hasta este fin de semana Carlos nos había pedido que nosotros nos hiciéramos cargo Así que durante esta semana Yo creo que deberíamos ya empezar a ver Qué podríamos hacer Si es la continuidad o llega alguien Yo sé que habían tenido una conversación Con algunos entrenadores Con alguien que tenía más avanzado Pero... Nada, yo creo que esta semana Ya debería salir humo blanco Respecto a las dos situaciones Si la continuidad de nosotros O la llegada de un entrenador Ahora, si llega un entrenador Rodrigo, ¿tú continuarías? ¿O ese entrenador llegaría con su propio staff técnico? Que suele ser... ¿Qué sucede con tu situación? Si es que llega alguien más Nada, o sea Nosotros somos contratados por el club Para nosotros nos trajo Marcelo Pero nosotros estábamos de hacer mucho tiempo acá Deberíamos continuar Pero nosotros también tenemos algunas condiciones especiales No sé, no sé Qué pasaría realmente ahí Habría que ver Qué condiciones trae el nuevo entrenador O ver si la dirigencia impone Que nosotros estemos Esos son detalles como mucho más finos Digamos Pero deberíamos continuar Si es que llega alguien Bueno, Rodrigo Saliendo un poco de la oficina Volviendo a la cancha El mayor desafío para ti Para Rodrigo En esta banca En estas últimas semanas Con Español Dos Hornos Me mencionabas un poco lo anímico ¿Qué sucedía con el equipo? Si me puedes comentar un poco eso ¿Por qué eso ha sido un desafío? Sí, lo que pasa es que cuando hay procesos largos A veces tienen ciertos desgastes Entonces eso suele pasar Vas incorporando personas nuevas Vas incorporando también caracteres distintos Los cuales a veces hacen que las relaciones humanas Detenoren a veces las mismas relaciones grupales Individuales en relación a los grupales Así que creo que por ahí fue un poco Sentíamos a lo mejor Toda alguna cierta presión Por jugar mejor Por querer estar un poco más arriba Siendo que estamos arriba Pero quizás las expectativas Venían un poco más Grandes de lo que realmente Nosotros podíamos hacer como equipo Así que por ahí Creo que hemos tratado De aterrizarnos un poco Hemos tratado de hacer entender Que tenemos un muy buen equipo Y que necesitamos Que jugar en equipo Necesitamos depender del otro Para poder salir adelante Así que creo que hasta el momento Nos ha resultado un poco bien Rodrigo, en razón de eso mismo ¿Para qué está Español de Osorno? Porque hay dos favoritos claramente De todos los años Universidad de Concepción Colegio de los Leones de Quilpue Se ha metido a Bancoo También parece ser un candidato ¿Ustedes están para estar ese grupo? ¿O simplemente para entrar a playoff Y hacer lo que mejor se pueda? No, yo creo que Igual la tabla lo dice Creo que estamos para estar Dentro de los cuatro mejores Siento que nos falta lo mejor Para estar en los primeros lugares Pero creo que con trabajo Lo podemos hacer Pero sin duda Creo que Osorno está Para estar entre los El lugar que está Incluso un poco mejor Todavía faltan fechas claves Nos falta nosotros Jugar con Conce Con Ancud Que son los dos Que están por encima de nosotros Y creo que Van a ser en partidos Entretenidos Pero creo que Más o menos Se ha desgranado La tabla En cuatro Primeros lugares Más o menos Bien marcados Y para abajo Está todo bien apretado Entonces Creo que estamos Para estar ahí Incluso un poco mejor Respecto al fin de semana Rodrigo Tremendos resultados Para Español Bueno le ganaron A las ánimas Sobre todo que era un equipo Que digamos Está con ustedes Ahí codo a codo En la tabla Finalmente le ganan En el cuarto lugar Prácticamente Sensaciones Me imagino que también En rédito positivo Digamos El balance es positivo Luego de este fin de semana Pensando que Este fin de semana Que se viene ahora Les toca por ejemplo La Universidad de Concepción Que es dificilísimo Sensaciones Balance Después de este fin de semana Ya no son Sí Era un partido importante Para nosotros Porque prácticamente Aseguras el cuarto lugar De que pasara una debacle Muy grande Para que nosotros Perdamos ese lugar Por eso Ese era un primer punto Segundo Es un equipo Que juega bien Los equipos Jorge Luis Siempre juegan bien Necesitábamos nosotros Tener un Puerto Vara Y Puerto Montt Nos pusieron mucha Oposición Desde el punto de vista Del goleo Y eso Y también vinieron Algo medio disminuido Y ya este era un partido Un poco más importante Para nosotros Por lo mismo Por asegurar el lugar Y lo otro Por tratar de querer Escalar Pasito a pasito ¿Cierto? Fue un partido bueno Del punto de vista Del goleo Para nosotros Súper bien Ya digamos Los tres partidos Creo que hemos hecho Más de 100 puntos Y Pero nos metieron 90 Que es algo que tenemos Que mejorar O sea una sensación No muy grata Que me queda Porque generalmente Los equipos que yo antes dirigía Siempre tratábamos De defender más que atacar Pero tenemos un poder de gol Bien importante Que no es menor Y tenemos que tratar De ver si lo podemos Equilibrar con la defensa Respecto a lo de Concepción Claro Ese ha sido un buen apretón Español también Español va en alza Cada día está jugando mejor Así que Creo que es un fin de semana Para nosotros Van a ser pruebas Mini pruebas Estos fines de semana Para ver Que Cómo va Se va a comportar el equipo Ya sea conmigo Con algún entrenador Rodrigo El trabajo de continuidad Que estás haciendo Pretendes En el objetivo Y Tener alguna Situación Que tú puedas marcar Dentro del equipo Defensivo O ofensivamente O simplemente Tu trabajo va a ser Darle continuidad A lo que venía haciendo El equipo Con el técnico anterior No, no A mí me gustan más Los equipos que Que defiendan Que defiendan más Me enfoco mucho más En las características Individuales de los equipos De los jugadores Defender en base a eso Y ahí Tratar de traspasarlo A lo grupal Pero a mí particularmente Y hemos estado trabajando Esto con Rodrigo En la semana Es tratar de De poner esa impronta De tratar de defender Un poco más De correr Ser muy intenso en defensa Y poder Anotar puntos fáciles Que son en salida rápida Eso me gusta La verdad que el equipo No creo que necesite Tanto trabajo en ofensiva Porque tiene jugadores Con mucho poder de go Arnold Lewis Carlos Lauler Chapa Suárez Ni hablar Cierto Ahora sumamos a Austin Que también es un jugador Muy interesante Así que creo que Tenemos que basarnos En la defensa Bueno y Respecto a la situación Del camarín De los jugadores ¿Cómo los has visto A ellos? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo has visto Digamos El manejo de este equipo? A ver Ya hablamos de lo psicológico Sí, pero Pero dentro de la cancha También ¿Cómo crees Que ellos se han adaptado Un poquito a tu estilo? Justamente como tú mencionas Un poco más defensivo Sí, súper bien Súper bien La recepción De los muchachos Es buena Yo a varios de ellos Los conozco desde pequeño Y con otros He trabajado Harto años seguidos También Y ha sido buena La verdad que con Rodrigo Y conmigo Ha sido una semana Bastante agradable Trabajar Si bien hay un contenido Emocional residual Ahí que todavía queda Pero 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 Nada O sea Han sido puros buenos Buenos momentos Para nosotros en este momento Oye Y Rodrigo Más a nivel personal Digamos Independiente de lo que suceda Esta semana Fernando Es interesante ¿No? Porque se están dando Los resultados Me parece que quizás Por ahí No sé cómo lo verás tú Rodrigo Pero se abre una puerta ¿No? Cuando se comienzan a dar las cosas Se te da la oportunidad De dirigir a un equipo mayor A un equipo profesional Y se están dando las cosas No sé cómo lo ves tú Rodrigo ¿Cómo Cómo te has sentido tú En tu carrera de director técnico En estas semanas Porque se han dado los resultados Y las sensaciones Como decíamos Son positivas Sí La verdad es que yo He estado muchos años Acá en Osor ¿No? Mucho tiempo Y Y los últimos años Que estoy afuera La verdad sufro Porque mi pasión Es el básquet Y esta oportunidad Que me dio Marcelo De volver con condiciones distintas Porque ya que tengo Un trabajo Que me quita mucho tiempo En el día a día Me llena un poco de ilusión De estar acá donde estoy Un buen equipo Con un excelente grupo Y se dio De manera muy fortuita La verdad es que Ni Rodrigo ni yo Lo pedimos Porque también Rodrigo Muñoz Está recién partiendo su arma Como entrenador Y se dio Y asumimos Y yo contento La verdad que para mí A nivel personal Es súper gratificante Poder estar dirigiendo De nuevo Porque uno a veces Siente que tiene una pasión Pero para más Que tiene un talento Y es lo que Que yo puedo reflejar Digamos en la cancha O los equipos que dirigió Lo mencionaste al pasar Rodrigo No sé si entendimos Val Dijiste que tenías Un trabajo Que te quitaba mucho tiempo Un trabajo Paralelo al básquetbol Sí, claro Yo dejé el básquetbol Hace tiempo atrás Y tengo unos negocios Y me quita mucho tiempo eso Así que estoy enfocado en eso Hoy día De últimas semanas Ha sido correr Y para tratar de cumplir En ambas partes Y la parte familiar también Entonces ha sido muy loco Claro, claro Justamente Debe ser un frenesí Un poco Tener que lidiar Con estas dos cosas Con una pasión Como lo mencionas Que es muy bonito Al parecer Yo veo que lo motiva mucho La pasión a Rodrigo También está al lado Digamos de las obligaciones Hay que comer Podríamos decir Pero finalmente Quizás por ahí Si es que se da Alguna vez En algún momento La oportunidad Rodrigo Te decantarías Por el básquetbol Te dedicarías 100% al básquetbol Si es que La vida te lo permite Y si es que llega una oferta O sea, sí Lo de esto Siempre lo converso Con mi señora Que es como Mi beca de la tierra En este tipo de cosas Que a mí me gustaría Dedicarme a esto Yo no puedo decir Lamentablemente Porque tengo Una actividad económica Que me da súper bien Y creo Lo veo más difícil Que me dedique 100% Porque ya Hemos avanzado Mucho en los negocios Con los socios Que tenemos Y como te digo O sea, si fuese por mí Lo dejaría todo Y dirigiría Porque es como mi pasión Pero creo que Sería difícil Porque como te digo Gracias a nuestro esfuerzo De los últimos años Junto a mis socios Nos ha ido bastante bien Y tengo una situación económica Que me permite Hoy día Poder hacer esto Sin necesidad De, por ejemplo Depender del dinero Del básquetbol Para nada Y, nada Lo hago más que nada Por pasión Pero yo creo que Dedicarme 100% Lamentablemente Creo que no No lo podría hacer Y en relación A esto último A dedicarte Y a tomar La dirección técnica De Español Dos Ornos ¿Hay un ultimátum? ¿Esta semana será La última? ¿La definitiva? Para que tú digas Sí Sí, sí Ya, perfecto 100% Bien Importante, ¿no? Porque, claro Considerando la semana Que se viene A ver, Español de Talca Que puede complicar a cualquiera De hecho, lo complicó a Legones Hace dos fines de semana Lo ganó, de hecho Y tienes a la Universidad De Concepción Entonces También Es una semana durísima La que se te viene Dura Sí, dura, dura Dura Es una semana de decisiones Así que hay que Hay que ver Cómo se da todo Pero La verdad es que Creo que El equipo de nosotros Está como para cosas importantes No sé si para salir campeón A mí me gusta hablar mucho de eso Pero Pero sí Si vamos mejorando día a día Como seguimos mejorando Creo que Podemos dar alguna Que otra sorpresita Que pasa Sí, perdón Dale más Dale más No, que juegas contra Una Universidad de Concepción Que este año Ha tenido más traspiés Que otros ¿Ves más débil Al actual campeón? ¿Se le puede entrar De manera más fácil? ¿O sigue siendo un equipo De verdad Que está un peldaño Un escalón más arriba Que el resto? No, fácil No creo Fácil no creo Que Yo creo que casi A ningún equipo Pero menos A la O y Concepción El otro día Los partidos Que Permiso ¿Me voy a mover un poco? Sí, sí, sí Un segundo Bueno, estamos con Rodrigo Isbeck Hacemos la actualización Ahí DT desde Español de Osorno Que ha pasado Estas semanas Como DT interino Ahí con Luego de la salida ¿Salió tu hija ¿Salió tu hija Del colegio ya? Sí, sí Estaban esperando acá Por eso Nos vamos a mover Está bien Está bien Bueno, Rodrigo Disculpe, nada Disculpe No, no, tranquilo Lo primero es lo primero Mira Concepción No para nada Fácil Yo creo que Los partidos que ellos Han estado más apretados Estos últimos días También nos tenían A Roqués Que es un jugador Súper determinante Y creo que va a ser Un partido entretenido Porque son Dos equipos Del alto en la tabla Pero claramente Concepción Tiene un muy buen equipo Tiene jerarquía Y es campeón De los últimos años Si bien Se han visto Un poco disminuidos Por las lesiones Que yo creo que Ha costado Que ellos Lo puedan Digamos Sacar adelante El equipo Están ahí ¿Me entiendes? O sea Todos están sorprendidos Porque antes No perdían casi ningún partido Ahora solamente Han perdido cuatro Y siquiera Eso no significa Que ellos sean Lo más ilusivo Ahora sí Lo que pasa es que Te quería preguntar También por Rodrigo Por Rodrigo Muñoz Que se retiró el año pasado Una leyenda Al básquetbol De nuestro país Y que hoy en día Está en la banca Uno cuando ve Los partidos de español Está ahí Rodrigo Continúa con el equipo Continúa con sus viejos amigos Con sus viejos También compañeros de equipo ¿Qué tal? ¿Qué tal lo ves a Rodrigo? Me imagino que Recorriendo este hermoso camino De ser entrenador En sus primeras armas Como lo dijiste tú En sus primeros partidos En la liga ¿Cómo lo has visto a Rodrigo En esta experiencia En estos primeros partidos profesionales? Bien Nosotros dirigimos la liga Esa el año pasado Con Rodrigo Y salimos campeones acá Así que ya habíamos trabajado juntos Yo como entrenador principal Y él como asistente Rodrigo es una persona Que como tú dices Está haciendo sus primeras armas Acá Lo bueno Lo bueno de Rodrigo Es que tiene Que pasa mucha Información Del punto de vista De la experiencia A los jugadores Y lo escuchan bastante Y es Sin duda Es un plus Tener una persona Como Rodrigo Un cuerpo técnico Con la experiencia Que tiene También como A nivel Personal Porque él es una persona Intachable también Que No muchas personas Pueden hablar Mal de él Digamos Entonces Eso te da Cierta confianza Para 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 cómo Depositas tu vida Bien Sí Tenemos un pequeño Problema técnico Ahí Al parecer Se movió Se nos complico Sí, se movió Y ¿Nos estás escuchando Rodrigo? Sí, yo sí Ah, perfecto Perfecto Que sobre el final Se distorsionó un poquito Tu audio Bueno Que sea un gran fin de semana ¿No Rodrigo? Ya no te quitamos Más tiempo Por supuesto Gracias por acceder Déjame hacer una pregunta Tal vez Puede sonar doméstica Pero la aprovecho Porque es de interés público También Voy a preguntar Por un amigo mío Pero que fue un Grandísimo basquetbolista Por tanto A lo mejor Nos vas a dar Una seña De que es de la vida de él Mi amigo Pablo Coro ¿Vive en Osorno? Sí, sí Acá está Sí, Pablito Nos topamos a veces Ahí nos saludamos Nosotros trabajamos Harto años Junto con Pablo Como en 2008 Hasta el 2014 Para el 2013 Sí, sí Pablo vive acá Tiene su casa acá A veces nos topamos también En la liga laboral Sigue jugando Mira, qué bien Bueno Sí, aprovecho de preguntar Por un excompañero curso Un amigo también Pero de paso Saber Que fue de la vida De una leyenda Del basquetbol chileno Como es el caso de Pablo Coro Que jugó hasta Bien entrado Los cuarenta y tanto ¿No? Cuarenta y largos Así que no Desde acá Un saludo grande De todo CDO Y en particular El mío ¿Perdona? Sí, sí Ahí le digo Cuando lo vea De hecho Su hijo jugaba por Español de Osorno Si no me equivoco Claro Si jugó No Por los toros Estuvo Pablo Después se fue a Estados Unidos Volvió Después tuvo un tiempo Nosotros Y ahí estaba Entre Santiago Y no No, no ha vuelto al sur Bien Rodrigo Agradecerte Muchas gracias Por tus palabras Digamos Por tus declaraciones En verdad Interesantísimo este tema Vamos a ver En qué termina Nosotros también Estaremos atentos A ver cómo se da La situación En Español de Osorno La verdad es que No sé si es que Quieres quedarte o no Te lo pregunto también Da la sensación Que por ahí tienes también Que quiere, quiere O sea, claro Por pasión Pero también tienes Estos otros temas personales Al final Que sea lo que Lo que Dios quiera Como dicen Por ahí Lo mejor para Español de Osorno Que es un tremendo equipo Y lo decíamos Y que merece por supuesto Estar ahí en la palestra Rodrigo Y lo que mi señora quiera también Ahí está Esa es la respuesta Más honesta De toda la entrevista En el auto Le van ahí Claro En definitiva Pasa por ahí Me llegó uno Por las costillas Recién aquí Bueno, ¿cómo se llama Tu señora? Lorena ¿Lorena? Sí Bueno, para Lorena Un abrazo grande De parte de todos nosotros Y una hija ¿Tienes o más? No, un hijo Tengo máximo Un hijo Bueno, para tu hijo también Para toda tu familia Y que bueno Que llegue la buena noticia Que sé que la estás esperando Y luego puedas convencernos Ser a la patrona Para que te puedas quedar Gracias Gracias Abrazo grande Qué linda familia Vale, Rodrigo Gracias por todo, Rodrigo Bueno Que estén bien Rodrigo Isme Qué interesante ¿No? Qué interesante Podemos conversar un poco De esto, Fernando Cuando se da esto El tema de la pasión Y la vida Bueno, Rodrigo decía Que estás bien En lo económico Eso siempre es positivo Pero Qué duro cuando se presenta También la pasión ¿No? Cuando se presenta Esta situación tan bonita Que es dirigir Un equipo profesional Por ejemplo Yo creo que en definitiva Eso te ayuda a tomar una decisión El tema es que Esa decisión Tiene que pasar también Por el equipo Por el club Y no puede demorarse más Por las necesidades Obvias Técnicas del equipo Y por las características De la vida Que lleva Rodrigo hoy Que también tiene Un negocio paralelo Así que Lo dijo él Esta es la última semana Que se puede esperar Y en definitiva Va a haber decisión De Osorno De Español de Osorno Esta semana Respecto del nuevo O el actual director técnico Bueno, interesante Lo que decía también Del proceso Que los procesos largos A veces se desgastan Porque, claro Cuando se va Marcelo A mí al menos Me sorprende un poco A todos nos sorprende En cuanto a resultados Por supuesto Uno dice O sea Está todo bien Pero claro A veces uno desde afuera Viendo solamente la tabla Viendo solo los números Quizás no contemplas Al final que Efectivamente Las situaciones No son solo Victorias Que estar en una temporada Larga es totalmente Desgastante Y que finalmente Pueden existir Estas situaciones Donde ya no se sostienen O sea Es quizás lo que tiene El deporte justamente Y el alto rendimiento Los ciclos Se cumplen En cualquier tipo De deporte En cualquier tipo De actividad Y eso aparentemente Fue lo que sucedió Con Marcelo Vamos a revisar Lo que sucedió El fin de semana Vamos Vamos con el fin de semana Primero estuvimos Desde San Carlos Claro Básquetus Contra Bancud Un partido Que tuvo consecuencias No solo en ese día Sino que al día siguiente Para mi gusto A ver Porque A Bancud gana A Bancud gana Le cuesta Pero le cuesta Mucho más De lo que se pensaba Y me parece Que paga precio físico Al día siguiente Con el partido Que juega Frente a los leones Bueno Estuvo José Luis Acá el viernes Con nosotros En Cedo Noticias José Luis Pizani Y él había señalado Que durante la semana Habían trabajado mucho En este primer partido Con Básquetus Al final Es el partido Que se les venía Digamos más próximo Sabían que era un equipo Que no se le iba a hacer fácil De hecho Católica pierde allá En la isla por dos O sea 86-84 Termina ese partido A lo de Conce Lo lleva a la larga Lo lleva a la larga Ahí mismo en San Carlos Se hace fuerte Católica en San Carlos Sí, sí Entonces era un partido Complicado Lo fue desde lo práctico También era en lo teórico Al punto que sacó Este Ancud Una ventaja De cinco puntos Para poder ganar el partido Pero creo yo Que el desgaste físico Que en el que incurrió El equipo chilote Al día siguiente Le pasó a la muerte Tú crees que lo liquidaste Y sabes qué A Católica también Católica después pierde Con Castro Y a ver Siendo sincero Castro No tiene el nivel de Ancud O sea Del puntero de la liga Me van a matar en la isla Pero Pero hay que decirlo O sea Católica también Si hubiera jugado Como jugó con Ancud Debería haberle ganado Castro Pero también sufre Justamente los embates De jugar en este caso Con el puntero A ver Igual Me parece que sacan Réditos positivos En la isla Con este partido Más allá de la victoria Por supuesto Por el trabajo de Ron Del Goodwin Del nuevo extranjero Gran partido Frente a Católica Un paco partido Frente a los llavos Es que en realidad El equipo completo Fue un opaco partido No te gustó a Ancud Lo que pasa es que Yo veo a Ancud Como un favorito Un candidato Plenamente Que está Me parece a mí Mano a mano Con los leones Y se vio una diferencia Clara Notable Ahora Pero como si El primer cuarto Es 29-18 O sea Ya estaban cansados El primer cuarto No pasa por ahí No es que digan Se cansa Y sobre el final del partido No, no Cuando un equipo está cansado Le falta chispa Y los jugadores Le faltan ideas Para mi gusto El ejemplo más claro Es Franco Morales A quien nunca había visto Jugar un partido opaco Y lo jugó Y sin el Para mi gusto La máxima figura De Ancud Sin la chispa necesaria Sin la genialidad Que tiene El equipo perdió Perdió muchísimo Bueno Hablamos del domingo Entonces Como terminó ese partido Con Colegio Los Leones Un grato ambiente Ah, bonito ambiente Allá en el En el cubil felino 102-87 Lo decías tú 15 puntos La verdad es que sí A ver, si uno ve el marcador Y si ve el partido también Del domingo Sí A ver Yo también esperaba Quizás por ahí Un poquito más apretado El marcador Un poquito más apretado El resultado Y el trámite Al final Ahora Colegio Los Leones Juega un gran partido No, no, no También Digamos que El equipo local Jugó un partidazo Eso Para no rezarle méritos Digamos Definitivamente Escuchaba por ahí A José Ángel Samaniego En una entrevista Que le hace Digamos A la página de Instagram De Colegio Los Leones Y él resaltaba mucho El trabajo De los nacionales ¿Te acuerdas que conversamos? Que él también dijo Que los nacionales Digamos Son importantísimos En este equipo Sobre todo Por ahí Berrío Sonacho Berrío Danco García Son importantes Están agarrando ritmo Derrol Jones jugó Una locura 28 puntos ¿Sabes qué? Derrol Derrol es un jugadorazo Sí No cabe en dudas Pero 28 Yo no sé Si lo había visto Meter 28 Derrol Jones Bueno Igualó en el goleo A Evans A Evans Que entiendo Los dos Estuvieron con 28 puntos O sea El partido que juega Derrol Jones Fue sencillamente espectacular Tremendo Una locura Entendiendo lo importante Que es además Derrol Cuando Colegio Los Leones Lo necesita Yo siento que Derrol A veces aparece La mayoría Las veces aparece Sobre todo Cuando las papas queman A veces quizás Está más apagado Como cualquiera Como le pasó A Franco Morales En este partido Se puede pasar Claro Pero ese es el tema Que tienen Los Leones Si no aparece Derrol Bueno en este caso Aparece ese señor ¿Qué te parece El look de Hierro y a propósito? Un look más afro Este... Yo nunca la había visto ¿No? ¿Verdad? No Este... Bueno si se ve bien igual El tema es que Hizo noticia No solo por el buen juego Sino porque además Se lesionó Si Tenía un problema importante Claro Forzó Siguió Terminó el partido Hizo 28 puntos Pero yo no sé Si en los días posteriores Habrá Pagado precio A esa A forzar Como forzó En la lesión ¿Sabes dónde se preocupan? ¿Dónde? En Venezuela Estaban, ¿no? En Venezuela Se atacaron a los... Primero estaban todos Subándose las manos Porque estaban jugando Un partidazo Y después se empezaron A agarrar los pelos Porque Porque siguió jugando Pese a que tenía Claramente un problema En la doctor Están Están sudando frío ¿Ah? Sí Ahora quizás está bien ¿Ah? No hemos tenido Más información Pero bueno Un gran partido ¿Sabes quién me gusta mucho También de Leones? Alani Moore Alani Moore Sí Otro que jugó Un partidazo Muy sólido Sí, sí, sí Muy sólido Me gusta Bueno, el triple que tiene Es una locura Sí, y ¿sabes qué? Es un equipo que tiene gran banca Anota mucho desde la banca Y eso es importante Ahora, igual eso Es un dato medio distorsionado Porque si tú te fijas Hay tres titulares muy claros Alani Moore Emas Y Darrell Jones El resto O sea, Carrión ¿Es titular o no? Parece que sí Rosales ¿Es titular o no? Parece que sí Darrell Mejares Mejares Entonces, en definitiva Es un equipo que tiene Siete u ocho jugadores titulares Sí Por eso la banca es tan importante Porque en definitiva Los que vienen desde la banca Muchas veces son titulares también ¿No? Entonces El poderío de los Leones En ese sentido Es muy grande Y lo esperan a X A Xavier Gilmeier Recordemos Ah, de mal Claro Y lo esperan Porque José Ángel venía jugando Con Con Hacho Carrión De suplente Justamente Con ese objetivo Siento yo De que fuera un Sexto hombre Como se dice en el básquet Y que finalmente Entrara desde la banca Con un power Con también una calidad En este caso De selección nacional Pero claro Sin Xiever Gilmeier Quizás este equipo Sufre un poco Pero Colegio de los Leones La verdad es que no tiene problemas Está puntero Vamos a seguir Con lo que sucedió Con el otro puntero A ver, yo no lo bajo Tienen los mismos puntos Que Colegio de los Leones La Universidad de Concepción ¿Te acuerdas? Que te decía Que lo habíamos analizado Tú estabas completamente De acuerdo La UDEC Si agarraba ritmo Si jugaba 3, 4, 5 fines de semana De solo liga Y tomaba grip Como se dice ¿No? Tomaba este agarre Y se iba a poner seria la cosa Y la UDEC Este fin de semana La verdad es que Arrasó Y lo hizo Claro que sí Ahora Un apunte Un apunte Para la isla Para Chiloé El puntero en rigor O sea No el puntero Pero el que El que tiene menos partidos perdidos Es Abancut Sí Por tanto En caso de terminar O de terminar los partidos Si pones al día Porque tiene un partido menos En rigor El puntero sería Abancut Ahora Si gana el que le falta Ahora Si llegaran a empatar En puntos Y tienen que ir a un playoff Lo que marca Sí Lo que marca Es la diferencia entre ellos El frente al frente Los partidos entre ellos Y ese lo tiene Leones Ese lo tiene Leones Porque recordemos Colegio de los Leones A la UDEC Pierde en Concepción ¿Cuánto fue ese partido? Tú estuviste en ese partido Uf Pero nada ¿No? Menos de 10 puntos Sí Se definió en el último minuto Y después Los Leones Arrasa con la UDEC En En Quilpue Claro Pero hablaba yo de Abancut también Que es el que entra ayer Y creo que Abancut tiene ventaja Por sobre el colegio de los Leones No ¿No se creó tampoco? No, no, no El Leones pierde por 6 Si es que no me equivoco En la isla Por tanto Bueno Por tanto Leones sería el puntero Pero claro Abancut tiene uno menos Bueno Ya vamos a estar viendo Sí, sí, sí Para ponernos al día En un ratito más Estábamos sacando la calculadora Nosotros Gran fin de semana Le ganaron a Atlético Puerto Arras Contundente 102 a 71 Y le ganan también A Cepuerto Mont Le ganan finalmente Ahí a la A la gente ahí De la región de los Lagos Tremendos partidos De Rockets Johnson Que agarra ritmo ¿Te acuerdas cuando le dijiste What happened Rockets? What happened Rockets? 26 puntos ¿Te gustó eso? Bien 26 puntos 11 rebotes Para él Contra Puerto Arras Y 21 puntos Y 9 rebotes Contra Puerto Mont Y la noticia más importante Que te ha recuperado ¿No? Recuperado Bien Rockets Le hacía falta Le hacía falta Este equipo del UDEC Yo creo que Nadie está dudando Del poderío del UDEC Esta temporada Me parece que agarra ritmo Nuevamente No hay que subestimarlo Y está ahí Está empatado ya Con Colegio Los Leones Al menos en cuanto a derrotas Bueno Vamos ahora con el Top 5 Vamos con el Showtime El momento de ver ¿Qué ha seleccionado No, me hago cargo ¿Tú sí? No ¿Qué ha seleccionado La producción Para este Top 5? El Top 5 de la semana Es presentado por CDO Más A ver Está siempre bueno Si es bueno Nos adjudicamos Número 5 Buen pase Mira la asistencia Buenísima allí Buenísima Y Evans Moore para Evans Y Evans ahí Para Danco García Es espectacular abajo La número 5 De este fin de semana Vamos con la 4 Con Básquetusé Ahí el cachetazo Me gustó De Chuck De Chuck Díaz No, no es fácil No, no Hay que darle Fuerza a la pelota Que viene cayendo No es fácil Y dirección Porque si no Se te va A la chuña Vamos con la número 6 ¿A la qué? Chuña Armijo Nuestro MVP De este partido Ricardo Tremendo partido El sábado Prende a Católica Efectivamente ¿Lo dijeron a Woodway? No No sé A ver Vamos a ver 30 puntos No, no, no Lo dijeron a mí Vamos con la 2 La medalla de plata Uy, esa carapola ¿Sabe que la eligieron? ¿Sabe que la eligieron en el partido? Yo tengo alguna duda Porque hay mucha desfortuna ahí Le cae la pelota Ahora vuelve a caer Y le pegan el pecho a Slani Y fuerte Sí, sí, sí Balonazo Y va a ver La número 1 Armijo Con Barraza Y otra vez Ricardo Con el triple Tuvo un tremendo partido Este triple ¿Sabes qué? Tiene mucho valor Por el momento En el que estaba El partido Estaba comenzando Era importante comenzar Con fuerza Así que Hay que darle sus réditos Hay que darle sus réditos No, y la jugada buena Me aprecié bien El top 5 De esta semana A ver Sí Participamos La verdad No, mentira Fue la producción La producción la que hizo Este top 5 Y la verdad quedó bien Me gustó Me gustó Estoy de acuerdo con el top 5 ¿Tú? Sí, sí, perfecto Vamos con la tabla Tabla de posesiones Ahora sí nos ponemos al día De todo eso que estábamos hablando Estadísticamente Ahora sí Graficado, ¿no? Ok Porque yo creo que es chino Estábamos hablando para Bueno, están arriba Colegio Los Leones Y la Universidad de Concepción Porque tienen 21 partidos jugados Falta un partido Ahí está el tema Eso es lo que yo decía Si llegara a ponerse al día A Van Kut Y ganara ese partido Los pasa Si lo pierde Y si lo pierde Frito No, no, no Frito Pero tercer lugar Sí, sí, claro Pero no Estaba pensando en los partidos perdidos Que es lo que marcaría La tabla de posesiones hoy Claro, sería 17 y 4 Exactamente Sí, sí, sí Bueno Los Leones La Universidad de Concepción Se ordenó la tabla En relación a la historia De los últimos años A Van Kut Queda tercero Por ahora Español Dosorno El equipo de nuestro entrevistado Está cuarto Que le gana ese cuarto lugar A las Ánimas Podríamos decir Exactamente Ya quedando ahí establecido Lo decía el propio Rodrigo Que ya es muy difícil Que pierdan el cuarto lugar Muy difícil Y en todo caso A las Ánimas También es muy difícil Que le quiten ese quinto lugar También es cierto Con 32 puntos Valdivia El clásico rival Tiene 30 puntos Con 10 derrotas Después viene Atlético Portobaras Municipal Puente Alto Que ha ido subiendo Con cierta irregularidad Está allí con 29 puntos también 11 derrotas Naviera Tu sea y Esportiva Que para mí También se meten En esa pelea Por el play-in Sobre todo Esportiva Le faltan dos partidos Imaginemos que los pierde No quiero tirar para abajo A Esportiva Por supuesto Pero imaginemos que los pierde Quedaría con 29 puntos Y por ahí estaría acodeando Pasaría Castro Por ejemplo Lo pasaría Castro Entonces Importante Importante la campaña Que está haciendo Esportiva Es de mi querida Quinta Región Así que yo lo remarco Y también importante Sabes qué El descenso Aquí te traigo data Fernando Te traigo muy buena data Este fin de semana Liceo Pablo Neruda Perdió los dos Que jugó Contra Esportiva Y Puente Alto Para nada positivo Por supuesto Español de Talca Sumó Ganó Uno de sus partidos Este fin de semana Y C Puertomont Perdió Los dos Que jugó Ahora Hubo un partido clave Español jugó Con Puertomont Y ganó Español de Talca Por dos puntos Español viene saliendo De la difícil E incómoda posición Que tenía Recordemos que le ganó A Colegio de los Leones Después de que Colegio de los Leones Había ganado La Universidad de la Asunción Al día siguiente Español de Talca Que era último En ese momento Le gana a Colegio de los Leones Me parece que no solo Sirvió como un golpe anímico Sino que Rescata Que este equipo Tiene algo más que decir O tenía algo más que decir Que el último lugar Que estaba sosteniendo A mi me parece que El equipo Digamos que está más complicado Es Liceo Pablo Neru A mi me parece que Es el equipo que está ahí Sufriendo En este momento Hay que ver Hay que ver Cómo se dirime ¿Por qué? Porque en Puerto Montt Todavía le falta un O sea tiene 26 puntos Mínimo Le falta un partido Entonces Se pondría Dudo de eso Es más fácil Perver la tabla Cuando hay partidos Que todavía no se juegan Ver la cantidad de derrotas Claro Y es este Cortito Ya nos están pidiendo La pausa Cortito lo que viene el fin Pero usted manda Usted manda Ustedes digan El viernes Vamos a estar desde Talca Español de Talca Que recibe Español de Osorno Duelo idérico Duelo hispano Claro que sí Bueno Tú eres español ¿No? Vasco No, no Estoy chileno en realidad Pero mi apellido es Vasco Espérate ¿Y los vasos se separan de España? No, no, no Pero es una región especial No, yo no creo Hay cierta autonomía Pero no independencia Dato cultural Bien El viernes Entonces Español de Osorno Que visita Español de Talca Y el sábado partidazo A ver, el de viernes Por supuesto imperdible Pero el del sábado La verdad es Un gran partidazo Vamos a estar con la Universidad de Concepción Que recibe la Casa del Deporte A Español de Osorno Cerramos nomás Porque si no Tenemos que ir con las siguientes informaciones Y nos vamos con la pausa Siempre junto al Team Chile La selección chilena de todos los deportes A este socio en teamchile.cl Recibirás la poliera oficial Y lo más importante Estarás aportando tu granito de arena Al deporte de alto rendimiento De nuestro país Pausa Bien Sí señor Pausa Ya seguimos Esto es CDO Básquetbol Even though it's going to be on La actualidad Análisis en profundidad Y entrevistas con los protagonistas De la actividad deportiva Disfruta la de lunes a viernes De 15 a 16.30 horas En Ola Deportes Juan Antonio Belmar Junta a un completo equipo de periodistas Revisan el día a día De todo el acontecer deportivo nacional Siempre con el estilo de Ola Deportes 29 años junto al deporte Tres, de un evento de periodistas De todo el acontecer deportivo nacional e internacional Junta a un completo equipo de periodistas De lunes a viernes En CDO Noticias De 12.30 a 13 horas Disfruta de la primera edición Y de 18 a 19 horas La edición central Lo que pasó Lo que está pasando Y lo que pasará En información deportiva En un solo lugar CDO Noticias Gracias por seguir con nosotros En CDO Basketball Empezamos este bloque Con una gran, gran noticia Porque es el bloque Donde destinamos Ir a buscar a los chilenos por el mundo Y la primera noticia es gloriosa Tiene que ver con C. Barrera Y con Parifax Obligada Obligada esta primera noticia En Chilenos por el Mundo Y la buena nueva es que El París Basketball Se coronó campeón de la Euro Cup Estamos viendo imágenes del segundo partido Partidazo Del elenco de París Basketball La verdad es que Ha sido una temporada de ensueño Ha sido una temporada tremenda Sabes tú que el año pasado El París Era un equipo que quería ser protagonista Como todos los equipos Pero derechamente no lo era Derechamente en un equipo Que quizás por ahí no No estaba logrando las cosas Que se proponía Y siendo de París Y siendo un equipo Digamos de la capital Quería estar en la palestra Toma al entrenador Del Bon Toma a tres o cuatro jugadores Entre ellos Sebastián Herrera También del Bon alemán Que venía de salir campeón De la Champions Y dice Vénganse para acá Yo aquí les doy todo Les tengo todo Salgamos campeones de todo Vamos a por todo A ver Interesante desafío Porque justamente El París lo que tenía A diferencia del Bon ¿Por qué no te quedas en Bon Finalmente? Si esto yo Claro Esto es mío Porque justamente jugaba La Eurocamp Justamente porque jugaba Esta segunda división De la Euroliga Porque te da la oportunidad De ascender a la Euroliga Y eso es un desafío tremendo Y se le da Toda la temporada Se le da Al París Básquetbol Una derrota Solo una derrota Una derrota Toda la temporada Es Y digamos que con esto Sebarrera Se continúa Pero no importa Al no continuar Igual marca historia Porque es el primer chileno Que clasifica A la Euroliga A la Euroliga Que clasifica con su equipo A la Euroliga Ahora ojalá la pueda jugar Evidentemente tiene que ver Con la renovación de contratos Pero Mira sabes Sabes La conclusión que saco yo Es que si Si te trae el entrenador Si te traen Si después de salir campeón En Europa con el Bon Te traen para acá Y rindes O sea no queda duda Que Sebastián Herrera Ha rendido esta temporada Ha jugado muchos minutos además Además o sea Yo no ¿Por qué no? Ahora ¿Sabes por qué no? Podría ser Porque quizás Se va a buscar otros rumbos Y él no regla el contrato Que él no logre renovar Porque busque otra Claro Que quizás quiere tomar otros rumbos Otros caminos Quien sabe ¿Tú te quedarías sin París? Es que jugar Ser el primer chileno A jugar a Euroliga Ahora él lo dijo Lo publicó en redes sociales Por supuesto Obligado hoy en día Después de salir campeón Dedica ahí su testamento Digamos Su texto A su Polola Que estuvo con él En Alemania Mucho sentimiento Y dice Dice que Pensar que voy a jugar Euroliga Es una locura Entonces Ahí uno puede sacar La doble Yo te preguntaba Por la ciudad ¿Te quedarías en París? Dicen que ahí Hay muchos ratones Ya Ninguneando a París Ahora Es la que te faltaba Prefiero los Andes El cariño de la gente de los Andes Es más que el del París París Medio distante Pero Volvamos al básquet Bueno Ahí Si hay una mala noticia Respecto al dengue Pero bueno Ya lo están controlando Volvemos Volvemos a la cancha Seba Arreta campeón Entonces Tremendo Siete puntos Ahí en la final Dos rebotes Y una asistencia Y una tremenda actuación Además siendo protagonista Lo decíamos Segundo campeonato Anual europeo Para él Ahora yo te hago la pregunta ¿Qué cosa? Y ojo Sí Por salir campeón del Eurocar ¿Es el mejor chileno en la historia? Es dos veces campeón en Europa Como logro Me parece a mí Que es el basquetbolista chileno Con el logro más importante De la historia Ahora De ahí a ser el mejor jugador Me parece que Para decir algo como eso Hay que esperar que se retiren los jugadores Que terminen sus carreras Ah perfecto Y ahí se puede hacer la comparación Claro Perfecto Tiene que colgar Me la saqué bien Me la saqué bien No no pero es que De verdad lo pienso Inventaba pero No no digo lo mismo también en el fútbol Que se hace la comparación No tiene sentido Porque hay que ver como finaliza Exacto Porque quizás No hay que comer ansia Como dicen por ahí Es verdad Bueno va a jugar Euroliga Yo tengo fe La verdad que yo Yo digo que lo va a jugar Va a jugar Euroliga Va a ser el primer chileno Imagínate Es una locura Contra el Real Madrid Un chileno Contra el Real Madrid Contra el Vasconia Contra Vasconia no es del país vasco Claro que sí De ahí viene el nombre Vasconia Del país vasco No era tan difícil Un genio Ya te saco de acá Forza Lleida Nacho Arroyo ¿Cómo le fue? Nos vamos a España justamente Buen fin de semana Para el Forza Lleida De Nacho Arroyo Varela Victoria ante el Alicante 91 a 77 14 puntos de diferencia Sólido Nacho Arroyo también Que aportó 4 puntos 3 rebotes 4 asistencias Y ya Lo hemos dicho En las últimas semanas ¿Cómo está la Lleida? 1 El puntero total Ya se escapa por un punto Tiene 53 puntos Si no me equivoco 52 Tiene El segundo El tercero Y el cuarto Cuarto está Lleida Cualquiera puede llevarse Finalmente En el segundo lugar ¿Por qué? Porque uno piensa En el segundo lugar Porque te toca Digamos el enfrentamiento Más fácil en post temporada Más fácil entre comillas O sea Solo regalas localías Frente al que termine puntero Claro Y el que termina puntero Asciende Asciende Derechamente al ACV O sea Si quedas segundo Quedas con el mejor panorama posible Pensando también En ascender a la Liga ACV A la Primera División Española Así que Muy buen triunfo Vale muchísimo Faltan todavía Cuatro fechas Y van a estar jugando Contra el Melilla Este viernes El Melilla está Antepenúltimo Así que Históricamente Podría ser un partido abordable No quiero bufar Tocamos madera acá en CDO Pero Ojalá Claro Que sea triunfo Porque al menos En el panorama Debería estar un poquito accesible Ese partido Kirchheim Y Aitor Piquet Ah bien Aitor Piquet Claro ¿Y cómo? ¿Cómo? Ya, ya Kirchheim Vamos a Alemania Segunda división Caída Lamentablemente Para el Kirchheim De Aitor Piquet 89 a 75 Cuatro puntos Cuatro regotes Y tres asistencias Para el chileno En 24 minutos En la cancha Van a estar jugando Este sábado Ante el Frankfurt A ver ¿Qué significa En todo caso Esta caída? Recordemos que el Kirchheim Ya clasificó A post temporada No está arriesgando Digamos la continuidad De su temporada 2023 2024 Pero sí por ahí Está cayendo Un par de posiciones Pensando justamente En lo que decíamos En este panorama De post temporada En el que ya piensan Todos los equipos En todas las ligas Del mundo De hecho hasta en la NBA Uno siempre quiere quedar Lo más arriba posible Para que sea Más accesible Caída Pero bueno Este sábado Pueden reír Efectivamente Vámonos al equipo De Abroca Gornitza Está muy mal dicho Pero bueno Es el equipo De Nacho Arroyo De Nico Carvacho Perdón De Nico Carvacho El que nos convoca Ahora para la información Bueno Victoria Victoria Se le da Se le da el Darabroca Recordemos que este equipo Está noveno Que está a un punto Nada más De meterse en post temporada Y tiene que sumar Tiene que sumar Victoria En este caso Le ganaron 110 a 90 Al Lankut En condición de local 24 puntos 5 rebotes Y una asistencia En 23 minutos Para Nico Carvacho Solidísimo Partidazo Derechamente Y van a jugar Este sábado Ante el Dynia No sé Eso Nos escuchan allá en Polonia Se mueren de la risa Vamos a una pronunciación Un poquito más sencilla Sí Volvemos a lo nuestro A Obras A Obras A Obras Que el mítico equipo De Obras Sanitarias Con Inyaco ¿No? Con Pipe Inyaco Que Bueno A la hora en que salga Este programa en vivo Va a estar jugando Comenzó su partido A las 7 de la tarde Ante Unión de Santa Fe Todo esto en el templo Del rock ¿No? Este gimnasio Que vemos en pantalla Que vemos en pantalla Que es mítico Para el básquet argentino Su último partido Fue además victoria Recordamos Ante la independiente De Oliva ¿Te acuerdas Que la semana pasada Lo vimos Que Inyaco Fue MVP Con 18 puntos Exactamente Sí Entonces llega Con esas sensaciones Al partido de hoy Repetimos Tiene que sumar victorias Para mejorar Su posición Con Mira Zara Hasta aquí La revisión entonces De los chilenos por el mundo En general Como ha sido costumbre En las últimas semanas Con más buenas noticias Que malas Estamos terminando bien la temporada Sí Lo que habla muy bien De el nivel de los chilenos Porque no solo es que el equipo gane El equipo la vaya bien Sino que tienen protagonismo Tienen minutos dentro de los partidos Y eso es súper bueno Para nuestros chilenos Que están representando Al básquetbol nacional Por distintas partes del mundo Y pensando siempre En la selección Es verdad ¿Hemos que ir a la pausa ya? No ¿Sí? ¿Vamos a la pausa? Sí Bueno Nos vamos a la pausa Con el Team Chile Con la selección chilena De todos los deportes A este socio TeamChile.cl Y recibirás la polera oficial Lo más importante Por supuesto Aportar al alto rendimiento De nuestro país Ya ¿Vamos a la pausa? Porque el director dice que sí Pero como usted manda acá en el programa Vamos Te doy permiso Ya, ok Diego dice que nos vamos a la pausa Pausa Ya volvemos con Segunda División O Liga 2 Y también por supuesto Con lo que sucede En el básquetbol internacional La NBA por ejemplo Por supuesto Y algo más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué fue de la vida de Truenos? Que es el equipo que sabemos nosotros desde los Morales y siempre le damos ahí un toque de distinción. Truenos este fin de semana me parece que no... Te la compliqué, te la compliqué. Me parece que no suba, no la tenía, no la tenía en pauta a Truenos, pero te lo puedo dar ahora. Bueno, mientras observamos imágenes de este Colo Colo que está imparable en su temporada en esta liga 2 y es uno de los máximos favoritos. A mí te estoy rellenando para que puedas decir qué pasó con Truenos. Me estás salvando. Ah, yo pensé que ya lo tenías. Vamos, vamos, sí, lo tengo, lo tengo. A ver, ¿qué pasó con Truenos este fin de semana? ¿Truenos este fin de semana? Perdió contra Sergio Chepi, por eso no lo llevé, porque... Ah, claro. Por eso no lo... No ha sido una buena temporada para Truenos, ¿eh? No. Irregular, en general. Perdió por 12 contra Sergio Chepi, en la cisterna. Mira. Y ese fue el único partido que juega con el estadio italiano este viernes, también. Difícil. Y juegan acá en Santiago. Muy bien. Así que, bueno, ahí con Truenos. Y habíamos dicho también a Arabe Valparaíso, ¿eh? Quiero remarcar a Arabe Valparaíso en esta liga 2, que también le ganó a Luis Mate. Eran... Arabe era el otro equipo que... Invicto, digamos, que llegaba Invicto este fin de semana. Así que, continúa, continúa Invicto. Le ganó a Luis Mate este fin de semana. Cuatro partidos jugados, cuatro partidos ganados. Así que, dos Invictos. Colo-Colo y Arabe de Valparaíso. Claro, candidatos, ¿cómo no? Bueno, volvemos al estudio. Volvemos al estudio. ¿Saben por qué? Mira cómo está. Está dirigiendo todo el programa, ¿eh? Sí. Mira, muy bien, Diego. Cada vez tomando más espacio, ¿no? Está muy bien. Me alegra. Esperando que te vayas. Es pesado, Diego. Yo que te quiero tanto. Vamos. Vamos con Champions, con Kimza. Campeón. Vamos al básquetbol internacional. Que se da de esta manera, con esta cortina. Es pesado, Diego. Diego, yo que te quiero tanto. Te quiero, Diego. Vamos con la Euroliga. Euroliga, play-in. Sí, play-in del viejo continente. Bueno, durante estas jornadas se estuvieron jugando los play-in. Vamos a estar actualizando. Recordemos que no tenemos en este momento los resultados. Pero ya hay series definidas. Eso es lo importante. Dos series muy bonitas que ya están definidas. Barcelona contra Olimpiakos ante el equipo griego. Olimpiakos. Vaya, que me querías pillar. Te pillo. Da lo mismo. Barcelona ganó los dos partidos de la fase regular contra el equipo griego, contra el Olimpiakos. Y los ganó bien. Es el favorito, digamos, en esta serie de cuartos de final. Y el otro, Mónaco contra Fenerbahce. Esta está más bonita. Bueno, Mónaco que es el actual puntero de la liga francesa. Que es, podríamos decir, el rival del París. Exacto. Hay ahí un poquito de cercanía con el equipo de Mónaco. Pero volvemos a la noticia anterior para que le tomemos el peso a lo que hizo Seba Herrera con el París Básquet. O sea, a ese nivel va a estar el próximo año. Exacto. La próxima temporada. Justamente. Hay que graficarlo de esta manera, ¿no? O sea, aquí va a estar, ojalá, esperemos que en post-temporada, ¿no? Y ojalá que esté Seba, por supuesto, que no pase nada. A este tremendo nivel va a estar un chileno, simplemente extraordinario. Mónaco-Fenerbahce, ya te decía, la otra serie. Uno a uno en la fase regular. Se llevó un partido cada uno, así que esa debería estar un poquito más emocionante. Real Madrid y Panathinaikos están a la espera de su rival, justamente, que sale de esta jornada de play-in. Bien, alcanzamos a petar NBA, señor director. Nico. Ok, Lakers Pelicans. Me parece el candidato serio al campeonato de la NBA de este año. O sea, vas a estar jugando contra la Denver Nuggets, que es un equipo. De la NBA y del básquetbol internacional. Y hasta aquí vamos a llegar con el programa, porque ya nos pilló el tiempo. Pero hemos hecho una revisión exhaustiva de todo el básquetbol internacional. También el básquetbol local, por supuesto. Y nos vamos hablando del Team Chile. Por supuesto, de la selección chilena de todos los deportes. Como siempre, la invitación, ¿no? Que hacemos programa en programa es que se haga socio en teamchile.cl. Reciba la polera oficial. Un regalito ahí para andar de la selección chilena de todos los deportes. Y más importante, aportar al desarrollo del deporte de alto rendimiento en nuestro país. Para mí fue un placer. Espero que para ti no haya sido tanta molestia, ¿no? No, un placer. Ya que querés que me vaya. Un placer. Son todos bromas, ¿ah? Ya se ve. Son todos bromas. No, el choque no podemos. Digamos, el choque con el pecho, pero nos retaron los últimos días. No censuran. Sí, sí, sí. Gracias, ¿ah? Vale. Por este momento que nos han entregado ustedes también desde casa. Por habernos acompañado. Esto es CDO Basketball. Y como siempre, nos vamos a reencontrar. Ah, la otra semana. Pero mañana, ojo, empezamos este mismo programa, pero del básquetbol femenino. Muy bonito, ¿ah? Comenzó la liga femenina mañana más. Vamos con todo. Eso es. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. CDO Basketball. Fue presentado por... CDO Más. 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 CDO Más.